El desarrollo urbanístico en el área metropolitana del Valle de Aburrá afecta el espacio verde que necesitan los seres vivos para su sostenimiento. En las ciudades y sobre todo en los grandes centros urbanos como es el área metropolitana del Valle de Aburrá, tenemos una situación crítica y es la pérdida de espacios verdes. Con la iniciativa de nuestro director, el doctor Eugenio, con una premisa de un principio que él siempre manifestó desde que llegó a la entidad y es que si hay espacio donde construir, tiene que haber espacio donde sembrar. A la Junta Metropolitana le presentamos un acuerdo metropolitano para la gestión del espacio público verde en el Valle de Aburrá. Fue adoptado el acuerdo metropolitano 19 del 2017 y este instrumento normativo ya nos da línea y nos da las herramientas jurídicas que necesitamos para poder tener una innovación en la forma en como gestionamos el espacio público verde. Este acuerdo les posibilita a los usuarios tener diferentes herramientas para la reposición y compensación del impacto que se genera. Remoción de tocones, remoción de pisos duros para habilitar nuevos espacios para la siembra, igualmente generar también nuevo espacio público verde a través de la entrega de predios. Hacer pasos de fauna y como última herramienta es la entrega de los recursos en caso de que no pueda ser ninguna de las anteriores, la entrega de los recursos a un fondo verde metropolitano que le permitirá a la autoridad ambiental optimizar los recursos y generar nuevo espacio público verde. Así pues, el área metropolitana del Valle de Aburrá gestiona diversos instrumentos para que los usuarios realicen las compensaciones necesarias que permitan la generación de espacio público verde urbano. Estamos pensando en el mediano plazo en las redes ecológicas, declararlas como áreas protegidas porque eso también va a limitar esa intervención por parte de los desarrollos urbanos. ¡Gracias!